Música Mirá, la verdad que un remate espectacular hasta ahora, falta vender unas 800 cabezas todavía, pero un conjunto de terneros bárbaros, viste, hoy tuvimos terneros, todo el ternero entre 100 y 150 kilos, lo vendimos entre los 40 y 45 pesos, tenía unos precios espectaculares, y si bien estábamos con la promoción esta de la agronación, que yo creo que influyó mucho, muchas tiendas se venden con 60 días, hasta ahora un remate espectacular. La verdad que vendimos 3, 4 lotes en esa plata, entre los 44, 45, 43, vendimos 500 terneros arriba de los 40 pesos, así que hasta ahora un muy buen remate. Te diré que hoy de la Sierra de Córdoba, de La Pampa de Achala, de Departamento, Minas, Pocho, hay unas 500 cabezas, hay unas 500 cabezas de La Rioja, hay como 500 de la zona de Quilino, zona noroeste, más para el lado de Anfune y la zona de Quilino, y después mucha hacienda de acá local, de acá en la zona. Entonces vendimos algunos lotes de novillitos de 220, 230, entre los 35 y 37 pesos, y falta algo de un poquito de novillo un poco más pesado, que bueno, vamos a estar vendiéndolo en breve. La verdad que la fiesta hasta ahora viene saliendo todo de primera, entiendo que va a salir todo hasta el final, muy contento por un gran evento, mucha gente, así que bueno, era un poco lo que esperaba.